¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su taller de carpintería, Creaciones Berbers. Vean, me trajeron estos árboles, este es de cedro, pero los más interesantes, estos pequeños arbolitos de madera de zangualica. Sin duda, la madera más bonita del mundo. Ya tenía mucho tiempo queriendo conseguir este tipo de árbol, no lo había logrado, pero por fin ya me lo trajeron y vamos a plantarlo. Vean acá, de este lado, plantamos, aquí tenemos varios arcoiris, tenemos alrededor de unos 20 o tal vez un poco más. Y vamos a plantar estos dos enseguida ahí. Vente para acá, miren. En esta región se dan este tipo de árboles por sí solos, vamos a ver cómo reaccionan estos dos arbolitos que vamos a plantar aquí. Se dan naturalmente en zonas resecas de tierra caliente. Ojalá que les asiente bien este clima y este lugar. Para que se pongan bien bonitos y poder disfrutar el ver crecer estos árboles de zangualica. Que mucha gente también le llama granadillo, aunque es diferente. Yo he trabajado ambas maderas y tienen muchas diferencias en el color, en las vertas e incluso en las hojas. Si quiero mostrarles aquí, vean, este es uno de los que estamos plantando. Y justo aquí frente del taller está un árbol de granadillo muy bonito. Las hojas son un poco más redondas. El tallo me dicen también que es diferente. Entonces, sí hay mucha diferencia. Y muchos de los árboles verdes que se divisan aquí son de granadillo. Y para los que me dicen que si nada más participo en la deforestación y no en la reforestación. Pues también lo hacemos cuando podemos. Y es muy gratificante. Así que los invito a que si podemos apoyar, participemos colocando nuestro granito de arena. ¿Verdad? Y como aquí siempre la regamos amigos. Vamos a hacer lo mismo con los árboles. Y quedarán listos. Bueno amigos, pues ya quedaron nuestros arbolitos de zangualica. Vamos a despedir con un saludo muy especial para Carla Torres. Esto es todo por hoy. ¡Listo!